Good cop, bad cop. Good cop. Policía en San Francisco se convierte en atracción turística luego de ser fotografiado por novelista. En el distrito de Castro, en San Francisco, donde Harvey Milk una vez luchó por los derechos de los homosexuales y donde estos solían ser hostigados regularmente por la policía de la ciudad, ahora tiene un nuevo referente de admiración. El oficial de policía Chris Kors fue visto por primera vez vigilando un sitio de construcción por el novelista Marcos Abramson y accedió a ser fotografiado. El oficial de 36 años de edad pensó que Abramson era un ciudadano común que mostraba su apoyo al trabajo realizado por la policía de San Francisco y nunca imaginó lo que pasaría. Después de que Abramson publicó la imagen en Facebook, se extendió como pólvora en internet donde incluso apareció una página para adorar al policía con seis años de experiencia en el cargo. El oficial tiene, como era de esperar, varios hechos heroicos, incluyendo someter a un sospechoso de robo a mano limpia y hacer frente a un ladrón que le había robado el celular a una mujer. El modesto policía se está convirtiendo en una creciente atracción turística para los miembros de la comunidad LGBT con la esperanza de poder echarle un vistazo a este oficial encantador y muscular.